Bueno, ya en el estudio el presidente del Senado, José Luis Dalmao, está el ex presidente del Senado, Tomás Rivera Chay, el ex representante, Víctor Garcasa de Inocencio, saludo a los tres. Buenas noches. Tatito, acaba de hacer la noticia que el presidente de la Cámara, Tatito Hernández, acaba de perder la demanda que acaba de erradicar Bici Búrgola, representante, sobre el tema de las mascarillas, ¿cómo reaccionan? La impresión que yo tengo es que Tatito Hernández no va a ganar ningún caso en ninguna corte. Un sencillo como eso, eso lo sabe todo el pueblo de Puerto Rico, perdió inclusive el que llevó contra la Junta, y la ha perdido todos los casos, no tiene ni un solo caso que haya prevalecido. Bueno, el juez autoriza a que ella entre al hemiciclo, pero hay una vista señalada posteriormente para atender la demanda, pero autoriza a que ella pueda entrar al hemiciclo sin mascarilla. Es que no podía resolver de otra manera, mientras no examinan los méritos del caso, porque estaría privando a los electores que votaron por ella de su representación. Ángel Pérez, ¿cómo reaccionan? ¿Hay sorpresas para ustedes con la sentencia? Para mí no hay sorpresas, creo que fueron bastante lenientes, ¿verdad? Dentro de todo. Es una pena para él y para su familia, pero no me sorprendió la sentencia. ¿Pudo haber sido mayor? Pudo haber sido mayor, pudo haber sido menor. Me parece que la juez evaluó más allá de la guía para tomar la decisión. Y pienso igual, ella vio la guía, quizás la vida de él como servidor público, su vida familiar, sus hijas, ya la sentencia estaba adjudicada, pues, poner la cantidad de años o de meses que va a cumplir, eso más o menos, según habíamos visto, era lo que los propios expertos estaban señalando públicamente, que más o menos era lo que iba a cumplir. Víctor. Una tragedia, desde todo punto de vista. Hoy le preguntamos al gobernador, gobernador, no hay más que hacer, o sea, ¿cuánta gente más se han llevado en Puerto Rico? Hay mucho más que hacer, porque la corrupción no es un fenómeno individual. Y aquí se sigue machacando la teoría de que es un problema individual. Está estructurada, está inquistada, está entronizada, y hay unos elementos que la alimentan. Por ejemplo, el inversionismo político, en este caso, está directamente relacionado a lo que Oscar Santamaría y ellos tramoyaron. Víctor, pero ¿cuántas, tú trabajaste con un informe de corrupción? ¿Cuántas recomendaciones no se han dado anteriormente? Víctor, ¿cuántas leyes no han habido anteriormente y todavía estos casos, como compartía con el gobernador, se siguen repitiendo en todas las estrategias? Para mí es importante, una pregunta que hizo Sid Marí, porque el pueblo de Puerto Rico ve que activamente es la Fiscalía Federal con mayor frecuencia o con mayor intensidad y con mayor éxito que las agencias estatales. Bueno, hay una razón fundamental, las herramientas, las grabaciones que sean permitidas a nivel federal, las herramientas para grabar en todo tipo de escenarios, robustecen, ¿verdad? Esa investigación y esos casos, por eso es que tienen un alto porcentaje de éxito en sus acusaciones. Así que la herramienta que tiene el gobierno federal, entonces yo he propuesto, en la Asamblea Legislativa y otros compañeros lo hemos propuesto, que se permita eso en Puerto Rico y hay gente entonces que se opone. ¿Usted lo ha propuesto? Yo lo he propuesto, sí. ¿Quién se opone? Varios sectores, pues dicen que es para el carpeteo, dicen, ¿verdad? Y ciertamente hay que tomar medidas cautelares, no puede ser tampoco festinada. Pero si queremos que se tenga la misma legislación, obviamente habría que legislar y habría que mirar la Constitución. Aquí hay que hacer mucho más. El mismo desfase que tú ilustraste y ustedes ilustraron con sus preguntas sobre lo que pasa con la salud, pasa con la investigación y el procesamiento de los casos de corrupción. Hay un desconcierto completo y no existen mecanismos reales, salvo que aparezca un delator cooperador que lo agarre y empiece a hablar para que se vea un caso. Por otro lado, la jurisdicción local deja mucho que decir, porque hay muchos casos de corrupción que no involucran a funcionarios dentro de la jurisdicción del FEI. Y el FEI últimamente está teniendo un récord malísimo. Malísimo. Yo pienso que hay mucho que mejorar, pero las convicciones están ahí. Quiere decir que hay las herramientas para intervenir, hay las herramientas para investigar, hay herramientas para procesar. El gobierno federal obviamente tiene más herramientas y ha tenido algunas intervenciones de más renombre, pero también ha habido investigaciones aquí. Ahora, en los últimos años, las investigaciones del Departamento de Justicia y del FEI, pues no han tenido el éxito que se anuncia, ¿verdad? Vamos a investigar a esta persona por esto y cuando vienen a ver, no hay evidencia suficiente, no hay investigación suficiente y no se puede llevar a cabo una convicción. En el tema de las primarias, el tema de los endosos de Hermes Román, ¿hasta dónde puede llegar este asunto que se complica? Y déjeme decirle, algo está pasando, yo con toda transparencia y con todo respeto a la campaña. No aparece nadie. O sea, Ángel no aparece, Aníbal Vegaborge no aparece, es un proyecto y nosotros llamamos todos los días. No, tío, no nos pasa igual. No, tío, no nos pasa igual. Y una campaña que estaba muy activa. Hay un tema importante. 1.800 endosos rechazados. Es una epidemia. Algo pasó ahí en el proceso de reclutar gente para recoger endosos. Tiene que haber pasado algo. No estoy imputándole fraude al candidato. Sí. Lo que quiero decir es que a veces se adoptan estrategias de promoción a esos que van a recoger y se vuelven locos intercambiándose los modos. Eso será un cierto más tiempo de la campaña. Me parece a mí que la Junta de Primaria, que la constituye la Presidenta de la Comisión de Estatal de Elecciones y el comisionado de los partidos que tienen primaria, que es el caso del PPD y que es el caso del PNP, tienen que manejar eso, sin lugar a dudas. La herramienta tecnológica facilita por un lado, pero no es susceptible a que alguien trate de utilizar información incorrecta. Así que ha habido muchos casos de, por ejemplo, porque nos ha pasado, de electores inactivos, que cuando fueron a votar en la elección, en lugar de firmar, en la línea que le correspondía, firmaron en la de más abajo, en la de más arriba. Y entonces eso tiene una consecuencia de que lo sacan del registro. Y tú dices, pero ¿cómo yo estoy inactivo si yo voté? Y hay, ¿verdad? Todos esos escenarios y todas esas circunstancias hay que mirarlas. Pero cuando una persona dice que no prestó su endoso, ya eso es otra cosa, ¿verdad? Víctor, tú de eso sabes mucho, pero usted no llena el endoso. Cuando hay errores de buena fe, porque yo he sido víctima. Los llenan, los llenan. Yo he sido víctima, con permiso. Las cuatro veces que quedaron sin franquicia, porque el pueblo no lo le dio, tuvimos que salir a llenar a buscar el endoso. Y no nos han contado a un endoso, facturado. Mucho sea de paso. Yo he sido víctima de esa tecnología. A mí me imputaron, difamatoriamente casi, haberle hecho un donativo de 100 pesos a Pierluisi. Tuve que quejarme. Mira si los sistemas fallan. Eso para usted es demandable. Bueno, sí, es un libero, casi. Pero, pero lo que quiero decirte. Digo, yo no le he dado 100 pesos ni al pi. Ahora, yo no le he dado 100 pesos ni al pi. Ahora, yo no le he dado 100 pesos a nadie. No a Pierluisi. A nadie le he dado 100 pesos. No déjame, no déjame, no déjame que por eso pudieron entrar a mi información. Oprimieron la tecla que no era. Y aparecía yo donándole 100 pesos a Pierluisi. Por supuesto que es. Hicieron una investigación y gracias a Dios fue un error. Yo recibí una carta de la tesorero del PNP pediéndome disculpas. Perdón. Porque ella misma se dio cuenta de la insensatez que Tomás no quiere reconocer. Cuando hay un endoso, cuando hay un endoso de una persona que no dio el endoso, es que alguien está manipulando el proceso, buscando las listas de personas que más o menos conocen. Pero cuando imputan personas que son públicamente conocidas, ahí la persona que está manipulando el proceso, se le fue. Porque, ¿sabes? Dicho sea de paso, no mandan aviso. No mandan aviso de que tú disto un donativo. No es infalible. Y eso hay que atenderlo porque viene un proceso nuevo, electrónico, usando la tecnología. Y hay que evitar que esos procesos... La Junta Estatal de Primaria debe manejar ese asunto. Los que se le imputen a cualquier candidato del PPD y a cualquier candidato del PNP, deben manejarlo y tomar las acciones correctivas y adjudicar las responsabilidades. Bueno, ya saben, Víctor no le va a dar un donativo a nadie. Ni al PIP, me pueden protejar. Bueno, me voy. Gracias a los tres, se los agradezco. La verdad es que te parezco, nos vamos a encantar. Voy a una pausa y...